Gracias a las acciones de la comunidad junto con la Policía Nacional del municipio de Curití, 20 familias necesitadas de esta región recibieron mercados para soportar esta cuarentena. Estos mercados fueron entregados por las autoridades hasta sus hogares, especialmente donde hay personas de la tercera edad. En esta actividad participó fundamentalmente el gremio comerciante del municipio con donativos.